Alcalde, pues tenemos una situación aquí complicada con los policías. Nos queda claro que aquí alguien está mintiendo porque tuvimos contacto con la gente involucrada y él dice que no lo están apoyando. Usted nos dijo en la mañana que sí, que lo estaban apoyando. Sin embargo, él mismo nos habló cuando escuchó en la radio que usted ha dicho que sí lo apoyaba y dice, es mentira, no me están apoyando. ¿Quién miente, alcalde? Yo creo que aquí el licenciado nos puede dar de viva voz lo que él personalmente está haciendo ahorita en esta primera parte. ¿Qué cargo tiene el licenciado? Porque vemos que incluso increpa a los policías y los calla. ¿Quién es? Sí, él pertenece a la administración. Trabaja en tesorería. ¿No está en el área jurídica? Él trabaja en tesorería. Es asesor jurídico. Es asesor. Es asesor jurídico. Entonces, él es quien nos va a informar quién está mintiendo, si usted es su licenciado. Explíquenos. A ver, por favor. Yo creo que aquí no se trata de mentiras. Sencillamente son versiones que ustedes han tenido de una y de la otra parte. Todo esto que ustedes han recibido se puede aclarar con información. Y yo me comprometo a hablar con el licenciado. Obviamente es entendible que no puedo manifestar su nombre ahorita por las razones obvias que yo comentaba inicialmente. Yo me comprometo a hablar con él el día que venga o lo más pronto posible, pedirle que estemos los dos. Y si él así lo considera, que él mismo les explique lo que hemos estado avanzando, los trabajos que hemos realizado. Porque, repito, yo tengo mucho la palabra de decir que la gente emite juicios. Y los juicios hay que emitirlos con información y con responsabilidad. A ver, licenciado, ¿cómo nos explica? Hace ocho días que pasó el hecho y aún no tiene un abogado. Miren, no es el primer caso que ocurre con un oficial. En la anterioridad de las administraciones pasó uno, un oficial, por desfortuna, este, mata a un ministerial. En ese caso, el alcalde inmediatamente le nombró un abogado. El municipio pagó la fianza, que eran 80 mil pesos en aquel momento. El oficial estuvo apoyado. Y en este momento hace ocho días y aún no tiene el abogado. ¿Cómo nos explica eso? La síndica le preguntamos si ni siquiera salió del tema. Yo le voy a decir, el oficial no está detenido. El oficial todavía no está sujeto a ningún proceso. Entonces, en ese sentido, la instancia correspondiente tiene un tiempo que estoy seguro que ustedes conocen. Y que una vez que ese tiempo se llegue, necesariamente tendrá que tener una defensa. La defensa no se ha establecido porque no ha sido el momento procesal oportuno. ¿Y cuál es el momento procesal oportuno, licenciado? Bueno, el momento procesal es a cabo el que lleva la agencia del Ministerio Público. Y que no me toca a mí definirlo, ¿no? Ellos tienen sus tiempos, ellos tienen sus momentos. O sea, que en este momento él necesita un abogado. Bueno, sí lo necesita. Lo ha tenido. Tan así que ya platicamos con él en la mañana. A ver, están diciendo que primero le van a preguntar si lo acepta ser su abogado. Y ahora me está diciendo que ya es su abogado. Él vino, como su representante, a analizar el caso. Y nosotros lo consideramos como un abogado que él ha designado y que él ha trabajado. No confundamos las cosas, mire, perdón. Es importante esto. Para que el abogado propiamente inicie sus funciones, necesita ser nombrado. Pero eso no significa que antes no lleve a cabo acciones que encaminen a la investigación, a que él se allegue de la información para poder definir en qué situaciones inicia su defensa. Antes de que lo escogiera él, ¿ustedes ya le habían asignado alguno? Sí, se le asignó al licenciado que trabaja aquí. Desconozco ahorita su nombre, pero ahorita me auxilio. El licenciado Núñez. El licenciado Núñez fue el primero que lo atendió, el primero que estuvo con él. Y ya de ahí él mismo lo revocó y nombró a otra persona. Le han asignado seguridad a su casa. Sabemos que el sábado dos veces se la balasearon a las 9.30 de la noche, a las 12.30. Y no vemos que tenga escolta a su casa. Digo, todos sabemos dónde está, o sea, dónde vive, pues. Y no vemos seguridad por ningún lado para su familia. Entonces, ¿en qué momento el municipio los está apoyando si vemos a su familia totalmente vulnerable? Mire, esa es una respuesta que no le puedo dar yo. Tendremos que preguntársela a la gente que está del mando. Ellos son quienes manejan eso. Pero ellos solo reciben órdenes. Supongo que usted, el alcalde, tendrían que girarle la instrucción de brindarle la protección al elemento. Le insisto, necesitamos preguntarle a ellos porque ellos son quienes hacen las estrategias, quienes hacen los operativos, quienes hacen este tipo de atenciones. Yo sería un irresponsable si le dijera una respuesta, puesto que no conozca esa información. O sea, que ignora que no se le den protección. No es que no ignore. No es que ignore, perdón. Creo que la persona responsable de emitir esta respuesta son ellos. Pero si ellos dependen de ustedes. Sí, pero también son circunstancias que por propios protocolos, yo manejé hace un tiempo, ellos saben. Yo no le podría decir una situación porque creo que complicaría la situación. Si a la gente nos acompaña, podemos ver que está vulnerable la familia. Bueno, le insisto. El oficial a cargo será quien pueda atender eso en la función de las medidas que él haya establecido, que él pueda manifestar. No es que yo le diga sí o no. Pero él es quien debe de manejar esa situación. O sea que él es el encargado de decir, ¿sabes qué? Sí merece la protección, sí la amerita, son ellos, no ustedes. Necesitamos consultarlo con él. Necesitamos que él nos corriente porque probablemente sea información que se tenga que reservar. Pero ¿qué se puede reservar si vemos que está desprotegido? Bueno, no sé. Preguntemosle a él. Sí, le digo. ¿Por qué en la mañana decir que sí tiene asignado un abogado cuando ahorita los nuevos elementos están diciendo que no? Y se nos dio el nombre del abogado. Gabriel Prieto. Gabriel Prieto. ¿Por qué mentira? Esa es una incurrida, una mentira. Porque usted es una cuenta oficial, el alcalde en la mañana declaró que ese era su abogado asignado. No, 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 no el asignado. Fue el abogado que tomó el auxilio en el momento de los hechos. Sí, sí. Si escuchamos la grabación, usted dijo, le asignamos al abogado Gabriel Prieto. Así es, acá le traigo la grabación. Bueno, la orden que yo di, que le di al licenciado, fue esa precisamente. Auxílialo, por favor.